Bien, hermanos queridos, es emocionante acercarse a la historia que nos presenta el Evangelio. Por ejemplo, ver quién era Pedro y quién llegó a ser Pedro. Pedro era un jefe de pescadores, tenía madera de líder. Pedro, su área de operación era el Mar de Galilea, ahí era donde él trabajaba. Si le hubiéramos hecho una entrevista a Pedro, en ese momento de su vida, seguramente él hubiera dicho, este es mi futuro, el pescado, el Mar de Galilea, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo puedo hacer. Pero Pedro se encontró, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón, el hijo de Jonás, el pescador de Galilea, se encontró con Jesús. Y hay una característica que tiene Jesucristo, tiene una mirada muy profunda, una mirada que a veces nos da miedo, a veces tememos encontrarnos con Dios. Yo estuve hablando con un amigo que fundó una comunidad de oración, así como Mose, pero en otra parte de Colombia. Y él me contaba un testimonio impresionante de un muchacho que no podía entrar a una iglesia. Entraba a una iglesia y era como si le diera alergia, se revolvía, le daba náuseas, mareo, taquicardia, no podía entrar a una iglesia. Sin llegar a esos síntomas tan graves, hay otras personas que no quieren encontrarse con Dios. Porque piensan que lo primero que va a hacer Dios con esa visión tan profunda que tiene, es denunciar de sus pecados. Pero yo te quiero contar algo. La misma profundidad de la mirada de Cristo, que le hace ver tus pecados, también le permite ver todo lo que te ha hecho daño. Jesús sabe mejor que tú, que es lo que te ha lastimado. Jesús sabe mejor que tú, cuáles son los frenos que has encontrado en la vida, cuáles son las barreras que no te han dejado crecer. Jesús sabe mejor que tú, que hay que hacer para quitar esas barreras, y para que aparezca y surja, para que brille y florezca tu verdadero ser. Porque ese, que a veces vemos por la calle, ese tal vez no eres tú. Una vez estuvimos haciendo una oración en un grupo. Esta es una historia preciosa que la he contado en otra parte también. Estábamos orando, imponiendo las manos, un grupo de unas 20 personas, había varios adultos, unos cuantos niños, algunos jóvenes. Personas de distintas edades. Y había un muchacho que estaba por allá en un rincón, con una cara de que padre, conmigo no me meta. Déjame tranquilo, yo no me he metido con usted, usted no me meta conmigo. Esa era la cara que tenía ese muchacho. Parecía agresivo. Tenía una camiseta blanca, completamente blanca. Pero se veía que debajo de la camiseta blanca tenía otra cosa. Y a mí eso me llamó la atención. Estábamos orando por una persona, por otra. Ustedes saben, siempre hay gente con necesidades. Una señora que pedía oración, por tal o cual cosa. Un señor que pedía oración porque estaba desempleado. Y yo, después de cada oración, como que volteaba a mirar a ese muchacho que estaba con su camiseta blanca. Y debajo de la camiseta blanca tenía algo, tenía otra cosa. Y al final, me dio mucha curiosidad y decidí invitarlo abiertamente. Le dije, oiga, usted quiere que hagamos oración por usted. Se puso pálido. Como si le hubiera dicho, vamos al paredón de la muerte. Porque muchas veces le tenemos miedo a Dios. Y le tenemos miedo a Dios porque creemos que lo primero que va a hacer Dios con nosotros es condenarnos. Y se nos olvida lo que dice la Biblia. Jesús dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Si tú rechazas la salvación, ahí sí eres tú el que está lanzándose al desastre. Pero eres tú. Dios no ha enviado a su hijo para condenarte a ti, sino para salvarte. Entonces le dije a este hombre, oramos por ti. Ya le dije cómo era la cara del muchacho, ¿no? La cara del muchacho era, cura, no me meta conmigo, yo no me meto con usted. Usted que sea, ya tranquilo, yo me quedo aquí. Pero yo rompí, yo rompí esa distancia en el nombre de Cristo y me atreví. Yo dije, ¿qué me puede pasar? Lo peor que puede pasar es que diga, no me interesa, gracias. Ya, ahí quedó. Pero cuando le dije eso, se puso pálido. Y cuando se puso pálido, casi tan blanco como la camiseta que tenía, yo dije, aquí hay algo. La gente que le conocía, estaba como una tía, mamá, abuela, alguna cosa ahí, una señora, de inmediato lo animó. ¿Qué es lo que le puede dar más rabia a un muchacho en esas circunstancias? Que la tía le diga, vaya, vaya, que vaya, ni que nada, ya no quiero ir, tipo así como incómodo. Pero sobre todo, asustado, miedoso. Cuando ya estuvo más cerca, entonces le dije, estábamos en Bucaramanga, que a veces es bien caliente. Y le dije, usted no tiene calor, veo que tiene doble camiseta, usted no tiene calor. Se puso más pálido. Y entonces, movido por una fuerza, se quitó la camiseta blanca. Y efectivamente lo que tenía debajo era una calavera con unos puñales que atravesaban los ojos de la calavera. Era un símbolo de un culto satánico, de una cosa de esas, con unas cadenas y calaveras y puñales y sangre. Entonces, el hombre se sintió todo avergonzado, porque nosotros hablando de la gloria de Jesucristo y del amor de Dios, y él con su calavera, y él con sus puñales, y él con sus cadenas. Pero lo que a mí más me impresionó fue el contraste entre la agresividad de la camiseta, que era la verdadera camiseta de él. Porque él se había puesto la camiseta blanca encima, fue cuando la tía le dijo, vámonos para el grupo de oración, y casi lo obligó. Y la tía le había dicho, pero quítese eso, y él dijo, no me lo quito. Y por no quitarse su camiseta de calavera, se había puesto encima la camiseta blanca. Esa era la historia. La camiseta de la calavera era como un grito de agresión y de odio. Era una manifestación de fuerza. Pero la cara del muchacho era la cara de un niño asustado. Y yo me ponía a pensar que muchas veces somos así. Nos ponemos la careta. Nos ponemos la careta de la agresividad. Nos ponemos la careta de yo soy el matón. Nos ponemos la careta de yo me le meto a cualquiera, yo no tengo problema. Pero por dentro, el dolor, la soledad, el miedo, nos están comiendo vivos. Por eso es necesario que llegue la mirada de Jesús a nuestra vida. Porque Jesús tiene rayos X. Y Jesús ve que debajo de la camiseta de cordero, hay otra camiseta de lobo. Pero Jesús tiene rayos X muy potentes. Y debajo de la camiseta de lobo, está la realidad de un niño asustado. Jesús te conduce a tu realidad. Jesús te conduce a tu verdad. Y esta es, hermanos míos, la primera característica, la primera condición del verdadero líder. Es una persona que a la luz maravillosa de Jesucristo ha conocido su realidad y ha conocido su verdad. No se puede ser líder con careta, no se puede ser líder con máscara. Porque la máscara te la quita la vida en la hora del dolor. La máscara te la quita la vida en la hora de la confrontación. La vida es lo suficientemente larga, lo suficientemente dura, lo suficientemente fuerte, como para arrancarle la careta a cualquiera. Así que no vale la pena tener careta. No pretendas presentarte como el matón, como el fuerte, como el implacable, porque no lo eres. La realidad del ser humano, la realidad de cada uno de nosotros es muy diferente. Cristo llevó a Simón, el hijo de Jonás, el que nosotros conocemos como Pedro, lo llevó a su límite, lo llevó a que se conociera. Esto sucedió especialmente. Un día en que Cristo estaba predicando a una gran multitud, y era tanta la gente, que Cristo le pidió a Pedro que apartara la barca de la orilla, para hablar desde la barca como si fuera un púlpito, hablarle a esa cantidad, a esa muchedumbre. Y después de esa predicación general, vino una predicación particular. Cristo le dijo a Pedro, entra mar adentro, vamos a pescar. Pedro era el experto pescador, Pedro era el jefe de pescadores, Pedro sabía cómo funcionaba el mar de Galilea, conocía el mar de Galilea como la palma de su mano, sabía muy bien cuáles eran las horas apropiadas para pescar, cuáles eran los lugares apropiados para pescar. La hora apropiada para pescar con el método de la red, es la noche, porque los peces disminuyen su actividad al mínimo, tienen algo parecido al sueño, y en la noche es posible atraparlos en la red. Eso lo sabía Pedro, porque era el experto. Los lugares apropiados para pescar, son sobre todo los que quedan más hacia la orilla, porque son esos los lugares donde hay numerosos restos orgánicos, que son atractivos para los peces, y el agua conserva mejor temperatura. O sea que Cristo está mandando a Pedro a pescar, en la hora que no es, y en el lugar que no es. Y el experto es Pedro, pero el que manda es Cristo, y Pedro queda desconcertado, por esa orden de Cristo, porque le está mandando a pescar donde es más difícil, y a la hora en que no se consigue nada. Pero Pedro decide hacer caso, y entonces se van en la barca, y echa la red, y empiezan a recoger peces y peces, y eran tantos los peces que casi se hundía la barca. El experto era Pedro, pero el Señor es Jesús. El que sabe dónde están los peces, el que sabe dar la victoria, el que sabe llevarte a la mejor versión de ti mismo, se llama Jesucristo, lo que Pedro nunca hubiera podido alcanzar. Pedro alcanzó a llegar hasta donde podía llegar con sus propias fuerzas, pero Jesús llevó a Pedro más allá, mucho más allá. Esta frase me fascina, no puedo sino repetirla. Jesús te quiere llevar a la mejor versión de ti mismo. Hoy hemos comentado varias veces sobre la obra que realizó el Señor en nuestro querido amigo el doctor Caracas. Él quería ser médico, pero Dios quería que fuera un médico plus, un médico con un valor agregado, un médico con un más, un médico más que médico, un médico que tuviera no solamente la ciencia de este mundo, sino la compasión que brota en el cielo. Eso es lo que Cristo hace contigo. Así se construyen los líderes. Cristo te lleva a reconocer tu verdad y tu realidad. Y desde esa verdad y realidad de tu vida, te lleva a la mejor versión de ti mismo. Yo espero que es eso lo que están escribiendo en ese teléfono. La mejor versión de ti misma. ¿Yo por qué hago esta corrección en público? Porque en la parábola del sembrador Jesús dice que cuando se está predicando la palabra es cuando el demonio quiere llevarse esa palabra sin que llegue a tu corazón. Por eso cuando llega la predicación que va a tocar tu alma es el momento en el que te da la alergia, te acuerdas del chiste, sacas el celular, no sabes para dónde mirar, no le hagas el juego al demonio. El demonio quiere que esta palabra no llegue a tu corazón porque esta palabra va a cambiar vidas, porque esta palabra va a despertar líderes, porque esta palabra va a cambiar historias. Te repito la frase para que después la pongas en tu Facebook o en tu Snapchat o en tu Whatsapp. Te repito la frase, querida amiga. La frase es muy sencilla y vale para ella y vale para mí y vale para todos. Jesús, Jesús quiere llevarte a la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo. Por eso Jesús le dice a Pedro, no temas, yo te haré pescador de hombres. Pedro era un pescador y Cristo lo convierte en un pescador con un más, pescador con un plus, pescador con un valor agregado. Jesucristo quiere llevarte a la mejor versión de ti mismo. Tomemos otro ejemplo. Creo que es importante, creo que es útil, junto con el de Pedro. Miremos lo que sucedió, por ejemplo, con un hombre llamado Mateo. Tenía otro nombre, Levi. Mateo era cobrador de impuestos. Pero lo grave no era eso. Lo grave es que él cobraba impuestos para el pueblo invasor, para el pueblo enemigo, para los romanos. Mateo trabajaba para el enemigo. Por supuesto, la gente detestaba a Mateo. Los judíos detestaban a Mateo. No podían quererlo. ¿Cómo podían querer a alguien que les quita su dinero para dárselo precisamente al pueblo enemigo, al pueblo invasor, a los romanos? No querían a Mateo. Pero Mateo, en esas dificultades, sabiéndose odiado por tanta gente, tenía ciertas características de líder. Lo mismo que Pedro. La verdad es que los apóstoles todos tenían esa característica de líder y eso en parte explica por qué cada rato estaban discutiendo entre ellos quién es el más importante, quién es el número uno. Era algo que les preocupaba mucho. Esas son preguntas típicas de la gente que tiene madera de líder. Aquí, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el número uno? Eso demuestra, ese tipo de discusión demuestra que eran gente que tenía madera de liderazgo. Entonces, Mateo, Mateo era líder. Pero había una característica de Mateo. Como no podía ser líder de la gente, llamémosla, buena, recta, honrada, sana, Mateo era líder dentro del grupo de los cobradores de impuestos, los llamados publicanos. Y Jesús pasa cerca de la mesa de cobro de los impuestos de Mateo y le dice Jesús a Mateo, hazte discípulo mío que en el lenguaje de los maestros judíos los rabinos se dice sígueme. La palabra sígueme es una palabra técnica dentro del rabino, dentro del lenguaje de los rabinos y quiere decir sé mi discípulo. Mateo era un líder, estaba acostumbrado a que la gente lo siguiera él, él tenía a sus amigos y ahora Jesús le dice a este líder sígueme tú a mí. Yo soy perfectamente consciente de que varios de ustedes que están aquí y eso lo escuchábamos en los testimonios han sido y son líderes, nos lo dijo también Jairo hace un momento. Todos aquí somos bienvenidos, pero especialmente los líderes, especialmente ustedes, los que fueron jefes, directores, los que fueron cabeza, a veces para el mal, hoy el Señor Jesús los está invitando y les está diciendo a ti que eres líder, a ti que eres capaz de mover a otros, a ti te necesito y te quiero en este cuento, a ti te quiero aquí, aquí quiero que estés conmigo y eso fue lo que le dijo Jesús quien era Jesús parecía un mendigo no tenía ni posesiones no tenía ese volumen de dinero ni parecía tener ese rango de influencia social que podía tener un Mateo pero Jesús tenía otras riquezas Jesús tenía otro liderazgo y Jesús se arriesga a decirle a Mateo hazte discípulo mío tú estás acostumbrado a tener gente que te siga a ti y tú a quien sigues Mateo porque no me sigues a mí estás acostumbrado a tener discípulos gente que está aprendiendo en tu escuela ¿de quién comandante guerrillero? es una pregunta que debería hacerse todo jefe de banda criminal porque el jefe de la banda criminal logra que otros lo sigan pero la pregunta es si yo a quién estoy siguiendo y hay una respuesta impresionante que nos da un salmo en la biblia refiriéndose a estas personas que son líderes para el mal mira lo que dice son un rebaño para la muerte son un rebaño para el abismo un rebaño para el abismo la gente me está siguiendo si me están siguiendo pero yo ¿para dónde voy? son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba también la carta a los hebreos nos da una clave muy importante cuando nos invita a pensar en cuál ha sido el desenlace de nuestros líderes si tú idolatrabas a Pablo Escobar Gaviria el temible narcotraficante el hombre sin escrúpulos por excelencia y tú ves cómo muere como ratón asustado sobre el tejado de una casa desconocida cuando tú miras esa muerte tú tienes que preguntarte ¿y yo voy detrás de él? ¿a dónde? ¿a dónde va ese? si yo voy detrás del capo voy detrás del jefe voy detrás del líder pero él ¿para dónde va? se cuenta del temible guerrillero conocido como Mono Jojoy que él había dicho yo llegaré por ahí hasta los 40 de ahí en adelante es ganancia murió de 40 y tantos años si habrá vida cínica en esta tierra esa es la vida del Mono Jojoy es decir que el Mono Jojoy está dirigiendo a miles de guerrilleros en un país llamado Colombia el Mono Jojoy está dirigiendo y van detrás de él son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba dice la Sagrada Escritura o sea que yo voy detrás de quién detrás de quién y ese que va adelante qué pasa que no se pregunta para dónde va o sea que yo voy detrás yo estoy a órdenes del Mono Jojoy y el Mono Jojoy está pensando que a los 40 años ya lo van a matar y entonces yo qué yo qué estoy haciendo en la vida esa es la pregunta que uno tiene que hacerse y esa es la pregunta que tienen que hacerse los líderes yo para dónde voy tengo muchos seguidores también tenía muchos seguidores el actor canadiense el actor australiano de la famosa película Glee que terminó suicidándose también tenía muchos seguidores Michael Jackson que no podía vivir sin estimulantes y tranquilizantes era una máquina Michael Jackson una máquina que para descansar necesitaba grandes dosis de tranquilizantes y para sobrevivir el día necesitaba grandes dosis de estimulantes ¿a dónde vas Michael Jackson? ¿a dónde vas? eres una máquina una máquina que le produce dinero a otros ¿cuántos son los cantantes los actores? ¿cuántos son los jefes guerrilleros paramilitares y jefes y jefes de crímenes que les haría mucho bien pero mucho simplemente preguntarse ¿y yo para dónde voy? eso es lo que está metido hermanos queridos eso es lo que está metido en la pregunta en la invitación que es pregunta que le hace Cristo cuando ustedes escuchen ese texto del evangelio de San Mateo acuérdense por favor de esta enseñanza Jesucristo le dijo solo una palabra le dijo sígueme pero ya sabes lo que significa sígueme sígueme quiere decir sé discípulo mío y la expresión sé discípulo mío es impresionante porque lleva por dentro la pregunta la gente te sigue a ti pero tú a quien estás siguiendo o también tú eres un rebaño para la muerte un rebaño para el abismo la muerte es tu pastor y bajas derecho a la tumba por eso no es extraño que tantas de estas personas tengan una postura completamente atea y completamente nikilista completamente anárquica no le ven un sentido a la vida sino el aquí y ahora el disfrute del momento me impactó muchísimo en uno de los testimonios que oímos aquí aquí uno de los que estuvo aquí parado nos estaba diciendo yo no pensaba en el futuro yo solo pensaba en el instante pero que es lo que viene a decirte Jesús viene a decirte oye es que hay un futuro es que hay un futuro y es que hay un futuro significa que hay consecuencias de lo que tú estás sembrando porque dice el apóstol San Pablo lo que uno siembra eso cosechará y el que siembra en la carne de la carne cosechará corrupción y el que siembra en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna es que hay un futuro y por eso hay que preguntarse que es lo que yo estoy sembrando eso de que yo vivo el momento sirve hasta que te da la quinta taquicardia yo estaba poniendo cuidado allá está mi amigo querido que testimonio tan hermoso que Dios te regaló hermano pero así como estoy feliz de ver a este hermano querido ahí y todos los que pasaron aquí yo quise darle un abrazo a cada uno así como estoy feliz de que tú estés aquí también me duele lo que nos dijo Ligia hay algunos que ya partieron hay algunos que ya partieron que dice la sagrada escritura con todo el amor lo estoy recordando son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba oremos por los que se fueron pero tengamos presente los que estamos hoy aquí para donde iba ese camino no para donde iba ese camino yo estuve un tiempo prestando el servicio de superior de mi comunidad en Chiquinquirá en el santuario Mariano Nacional que es un lugar precioso es un balcón maravilloso para ver las obras de Dios en todo Colombia que cosa tan hermosa el santuario de Chiquinquirá vamos a ver si convencemos a los directivos de la fundación Mose de que hagan una gran peregrinación a Chiquinquirá tal vez lo logramos convencer yo creo que se puede lograr cierto se puede lograr los que quieran peregrinación a Chiquinquirá den un aplauso así despacito para ver si más o menos haya traído pero le voy a contar un detalle quien estaba de alcalde en la ciudad de Chiquinquirá en ese momento quien estaba de alcalde viene del occidente boyacense que es famoso por la guerra de esmeraldas los distintos carteles de esmeraldas y de carranza y toda esta gente y resulta que en aquella época empezaban a reclutar jóvenes especialmente jóvenes porque todos estos carteles y todas estas organizaciones delictivas o cuasi delictivas necesitan siempre carne fresca necesitan mujeres ojalá menores de edad para que se conviertan en prostitutas prepago para eso las necesitan y necesitan muchachos jóvenes para alimentar una máquina que siempre produce muertos y se llama sicariato entonces necesitan carne joven carne joven de muchachas para alimentar el apetito de prostitución que hay y carne joven de muchachos para que sirvan especialmente de sicarios aunque no falta una que otra sicaria también por ahí y me contaba el entonces alcalde de Chiquinquirá que él venía de esa región de Colombia y me decía esto que me pareció muy impactante de los que estábamos empezando bachillerato en el año tal ponle 1981 1985 una cosa así de los que estábamos empezando bachillerato en el 85 que fuimos como DITU 25 en el colegio en el que yo estaba actualmente vamos quedando tres yo no le entendí al principio que era lo que me quería decir con eso de que vamos quedando yo pensé que quería decir que bueno que estaban de habían terminado universidad no vamos quedando quiere decir que los otros 22 ya habían muerto muertos el señor alcalde en esa época debía tener unos 40 50 años de edad más no tenía y me estaba contando que de los 25 compañeros que eran 22 ya habían muerto que dice la sagrada escritura son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba entonces Jesús le dice a Mateo sígueme que es una manera también de preguntarle Mateo tú estás haciendo plata Mateo tú eres una persona con influencia Mateo tú tienes mucha gente que te siga pero tú a quién sigues Mateo porque el mismo Cristo dijo en otra oportunidad de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida los barriles de dólares barriles barriles de dólares de qué iba a decir de qué carajo pero no hay que ser decentes de qué le sirvieron a Pablo Escobar la tarde en que estaba tratando de brincar entre dos tejados y le metieron un plomazo y quedó ahí tirado de qué sirven esos barriles de dólares de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida de qué le sirven los centenares de miles de seguidores en twitter al actor de Glee que se encuentra solo en un hotel en Australia o en Canadá o donde sea y en medio de la desesperación porque no logra dormirse tomándose 12 tranquilizantes entonces se toma 40 tranquilizantes y se tranquiliza tanto que lo encuentran tieso al otro día de qué te sirven los centenares de miles de seguidores en twitter de qué te sirve que tu página de facebook tenga 800 mil me gusta si tu vida no le gusta a Cristo Jesús de qué sirve que tú tengas todos esos me gusta el único me gusta que realmente importa para la eternidad el único clic que hace una diferencia para la eternidad es si Jesús mira la hoja de tu vida si Jesús mira tu biografía y si Jesús dice me gusta si Jesús si Jesús no le pone me gusta a tu vida créeme que estás en problemas Mateo el evangelio de Mateo capítulo 25 nos dice lo siguiente vendrán algunos esos que no tuvieran compasión y Jesús les dirá ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles no os conozco no sé quién eres a mí me impresiona mucho eso que dice Jesús porque la frase que utiliza Jesús es esa no sé quién eres no te conozco y me impresiona mucho eso porque antes hemos explicado que Jesús tiene una mirada muy profunda que hemos llamado incluso mirada de rayos X pero es que tú sabes qué es el pecado te lo voy a explicar en términos artísticos hasta donde soy capaz sabes qué es el pecado el pecado es como si tú intentas dibujar una vaca que está mirando hacia la izquierda y en la mitad del dibujo tú dices no mejor voy a dibujar una mata de plátano que apunta hacia la derecha y cuando empiezas a hacer el borrón de la vaca para dibujar la mata de plátano dices no mejor voy a dibujar un diamante que está cayendo hacia abajo y cuando ya has hecho ese borrón entonces dices no mejor voy a hacer un cohete que está saliendo hacia arriba eso es el pecado el pecado hace de tu vida un borrón un manchón algo que no se entiende el pecado es eso el pecado es ir ante una iglesia ante una iglesia con una mujer y decir yo te voy a amar y a respetar todos los días de mi vida porque tú eres el amor de mi alma y te quiero muchísimo y a los tres meses de estar consiguiendo moza eso hace de tu vida un borrón pecado es que tú digas yo quiero servir al pueblo yo quiero ayudar a la gente porque hay grandes necesidades en el pueblo voten por mí que conozco las necesidades de la región voten por mí porque tengo vocación de servicio y después de decir eso entrar a robarse la plata eso te convierte en un borrón cuando Jesús dice no te conozco lo que está diciendo es te has convertido en un borrón tanto fue lo que prometiste tanto fue lo que dijiste que ibas a hacer y tan poquito fue lo que hiciste manchaste y remanchaste deformaste de tal manera tu vida que eres irreconocible eres un monstruo yo no sé quién eres pero tú no eres de aquí eso es lo que significa la condenación eterna el que promete y promete y no cumple ese ese se convierte en un borrón se convierte en un manchón y le dice Jesús a Mateo tú a quien estás siguiendo hermano y Mateo se da cuenta que él es un rebaño para el abismo él es parte del rebaño para el abismo y la muerte es su pastor y va derecho a la tumba y entonces Mateo vuelve su mirada hacia Cristo y empieza a seguir a Jesucristo pero la parte más bonita de esa historia para despedirnos ya de San Mateo la parte más bonita ¿sabe cuál es? la parte más bella es que Mateo invita a un banquete acuérdate que él era líder Mateo invita a un banquete para que muchos otros conozcan a Jesús como él es líder como hay gente que le camina a él como él tiene esa capacidad de atraer a otros Mateo el que había utilizado esa capacidad de liderazgo para enseñar las mañas de los cobradores de impuestos para el imperio romano Mateo se convierte en el gran líder que conduce a muchos otros hacia Jesucristo y es tan grande el mensaje de Mateo que si tú abres una Biblia te encuentras que el primer libro del Nuevo Testamento se llama el Evangelio según San Mateo es decir que este hombre nos sigue enseñando a todos él con su vocación de líder él con su vocación de maestro con su vocación de dueño de casa nos sigue enseñando a todos pero Cristo le mejoró los amigos Cristo le mejoró el liderazgo Cristo le mejoró el camino y la vocación y eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros por eso los dones que tú tienes si eres bueno para escribir eres un buen escritor bendito sea Dios ese don de escritura el Señor lo quiere tomar para que tú seas un escritor plus un escritor con un signo más un escritor con un valor agregado nos dice el apóstol San Pablo si antes ustedes utilizaron sus miembros para el pecado ahora utilicen esos mismos miembros para dar gloria a Dios lo que antes te sirvió para el pecado incluyendo tu capacidad de liderazgo es lo que ahora tiene que estar al servicio del Señor y así es como se hacen los verdaderos líderes desde el verdadero conocimiento de sí mismos para no caer en arrogancia en vanidad pero sobre todo poniendo al servicio del Señor aquellos dones que Él mismo nos ha dado que hermosura por ejemplo lo que sucede con Santa María Magdalena María Magdalena conocida como pecadora pública según la antigua tradición de la iglesia María Magdalena aquella de la que Cristo tuvo que sacar siete demonios siete exorcismos de Jesús fueron necesarios para que esta mujer al fin quedara libre pero ella que había sido como una especie de bandera que proclamaba el poder del demonio porque era como presa de Satanás esa misma mujer está siendo para todos los siglos también en nuestra época la gran bandera que proclama el poder y la misericordia de Cristo la misma mujer que con sus artes perversas y con su cuerpo completamente completamente penetrado de esa fuerza de tinieblas era como un instrumento puro de maldad ahora se convierte en un instrumento poderoso que habla del amor de Dios que habla del rescate de Dios por eso es muy importante que nadie diga yo ya soy así yo ya soy así esa es la frase que tú no puedes decir hoy yo ya me quedo así no digas esa frase nunca menos hoy no yo ya soy así si le hubiéramos preguntado a Pedro que hubiera dicho yo soy pescador desde niño yo conozco el mar de Galilea yo moriría siendo pescador aquí si le hubiéramos preguntado a Mateo que hubiera dicho yo lo que sé es cobrar impuestos yo ya sé cómo es que funciona este negocio he hecho una buena platica con eso yo con eso me voy a quedar si le hubiéramos preguntado a María Magdalena que es lo que hubiera dicho seguramente hubiera dicho yo yo ya soy un caso perdido yo ya me quedé así pero viene Jesús a decirle a María Magdalena y a todas las Marías Magdalenas de nuestro tiempo tú no tienes por qué quedarte así a ti ya se te olvidó mujer lo que tú vales pero a mí no se me ha olvidado quién eres a mí no se me ha olvidado cuánto vales a un hijo me impresionan como a todos ustedes me impresionan los testimonios que hemos oído a un hijo se le puede olvidar cuánto vale su salud pero a la mamá no se le olvida a la mamá no se le olvida cuando ya el hijo ni siquiera valora su propia salud cuando ya dice ya a mí me da lo mismo morirme que no morirme ya me da lo mismo a él ya le da lo mismo vivir o morir pero a la mamá no le da lo mismo a la mamá a la mamá no se le olvida cuánto vale ese hijo de la misma manera nos habla Dios y sobre todo de la misma manera nos ama Dios a ti ya se te olvidó cuál era tu dignidad de mujer tal vez quizás has pasado por tantas historias quizás has pasado por tantos brazos que ya se te olvidó qué es amor amor que merezca ese nombre pero a Cristo no se le ha olvidado lo que significa amarte a él no se le ha olvidado